Bien, entonces, vamos a comenzar y he preparado un texto. He trabajado un ensayo para que sea lo más claro, lo más preciso, lo más contundente, puesto que es un tema complejo y se hace necesario que, al menos en esta reunión, podamos ser lo más claros. Entonces, vamos a hacer un comentario, una reflexión sobre la izquierda en general, en la que están incluidos los decoloniales, evidentemente. Y, pues, ninguno de ellos reniega o dice que no sea de izquierda. Entonces, vamos a hacer algo un poco más general para poder abarcar muchos elementos. En este sentido, lo que hemos, lo que he trabajado este texto, lo hemos titulado Pachamamismo, entre comillas, una piedra en los zapatos de la izquierda. La pretensión de Occidente de que sus conocimientos son universales y superiores se extiende o envuelve a todas sus partes constitutivas. Obviamente, incluido la izquierda, que es una de sus manifestaciones, la misma que se ha asumido con el derecho de ser la que cobija a todas las luchas populares del mundo. Y de la misma manera, la derecha también califica de izquierda a la lucha de todos los pueblos en el planeta. Todos los que se levantan en el mundo contra las injusticias están condenados a ser de izquierda y todos los demás son considerados de derecha. No hay más en la vida, solo quienes son considerados extremistas o medianos entre la derecha e izquierda. En esta lógica globalizada, todo el mundo es encajonado de derecha o de izquierda, así los adjetivados no sepan qué significan estas corrientes o no se adhieran cada uno voluntariamente. Este es el mandato eurocéntrico impuesto al mundo, similar al mandato patriarcal. La izquierda se apropia de todas las luchas que surgen en cualquier lugar del planeta y además se asume como la directora de orquesta y los pueblos tienen que entonar sus concepciones, sus métodos de lucha, sus horizontes, todo. Caso contrario, si alguien se sale de este libreto, le califican simplemente de derechista y caso cerrado. Apropiarse de las luchas y pretender dirigirlas es la forma típica del hegemonismo eurocentrista en todas sus expresiones, desde la ciencia hasta las reacciones sociales. El supremacismo como la prepotencia del autoritarismo y de la dominación como actitud de vida. Pretender e incluir en su seno a todas las luchas plurales es elitismo. Decir yo te incluyo en lo mío es elitismo duro y puro. Creer que las aspiraciones de la izquierda es la aspiración de todos los pueblos del mundo es egocentrismo, reduccionismo, hegemonismo. Querer absorber las luchas que surgen en distintos lugares dentro de una sola bandera es totalitarismo. Cuando no se incluyen todos los conocimientos de los pueblos, estamos ante un dogmatismo universalista. Los pueblos milenarios de los Andes tienen a la huipala, o bandera del arco iris, como representatividad, pues han entendido que la vida es multicolor. Entender que la izquierda recoge o comprende toda la problemática mundial de los sectores populares es pensar que los pueblos tienen que subordinarse a la izquierda para poder existir como opción política. Y si alguien se atreve a salirse de esta lógica binarista eurocéntrica, es ajusticiado por derechas e izquierdas y sentenciado como populista y moralista. Solo existe derecha e izquierda, todo lo demás es atraso o vetusto o torpe en la lógica colonial homogeneizadora. Por ahí alguien dirá que si hay matices y diferencias en las izquierdas, pues sí, pero todas son superficiales o en las ramas, nada de raíz o estructural. La raíz está determinada históricamente por la izquierda europea, en donde surgió y se la configuró. Y si alguien la cuestiona al interior o exterior del paradigma occidental, es un romántico, fundamentalista, revisionista, contrarrevolucionario y punto final. Los más atacados actualmente por la izquierda y por el feminismo blanco son los pueblos indígenas, negros, árabes, orientales, incluso también aquellos europeos neoindigenistas que reivindican a sus culturas madre, como la celta. Cuando estos pueblos, cuando estos pueblos hablan de y desde otras epistemologías y ontologías a las occidentales, son inmediatamente rechazados y decretados como pachamamistas, ayayalenses, esencialistas, idealistas, etc. Para ellos, los indígenas, negros y demás son pobres en todo, pobres materialmente, filosóficamente, culturalmente, intelectualmente, racionalmente. Y hay que darles todo, es decir, sacarles de su pobreza, de su ignorancia, de su desconocimiento, de su inferioridad, de sus supercherías, de sus creencias, de todo, pues no saben nada. Los pueblos milenarios en todo el planeta sostienen que la lucha no es sólo de clases, sino que es además y principalmente una lucha ontoepistémica entre distintas concepciones de la realidad. Esto es una lucha cultural, una lucha paradigmática, una lucha fundacional, una lucha de racionalidades. Pero la izquierda no las estudia, no las discute, no las reflexiona, no las investiga, sólo juzga y califica. Son posiciones anacrónicas y no se hable más del asunto. Han pasado 500 años y la izquierda hasta ahora tampoco descubre a Merike o a Biayala, ni el África, ni el Oriente, ni nada. Pues creen que sólo Occidente es ciencia, conocimiento, filosofía, cultura. Y el resto del mundo es sólo folclor, costumbres, animismo. En una sola palabra, son subalternos en todo. ¿Cómo se llama eso? Facilismo, facilismo, dogmatismo, simplismo, egocentrismo, petulancia. Desde la alteridad les hemos interpelado, les hemos disputado sus verdades universales. Y sólo nos dicen que no queremos dialogar, que no queremos hacer alianzas, que lo que hacemos es hacerle el juego a la derecha. Cuando dicen, unámonos, para ellos quiere decir que la izquierda sea la vanguardia y los pueblos milenarios la retaguardia. Que ellos son la cabeza y la alteridad es el brazo indigenista, negro, popular. Siempre con el mismo argumento de que los indios negros no están preparados, de que no tienen formación política, de que aún están rodeados de creencias mágicas, místicas, subjetivas. Dicho de otra forma, de que los pueblos milenarios son atrasados en todo, y de que necesitan de su tutela para que los guíen y los conduzcan a su sociedad basada en la razón científica. Por esto y por mucho más, es que desde la alteridad renegamos calificarnos de izquierda. Y a ponernos en una posición de su alternidad frente a las epístemes occidentales. Sería renunciar a las epistemologías indígenas, afro, oritales, aborígenes, etc., que tienen otra forma de comprensión del mundo. Sería dejar de construir un mundo pluri o polidiverso para ir a una globalización socialista comunista, como quiere la izquierda con su totalitarismo comunista en ciernes, al igual que la derecha con su globalización capitalista. Sería reproducir la trampa colonial y creer que el mundo debe llegar a ser blanco, blanco, blanco de derecha y blanco de izquierda. Por ende, el de que todos debemos avanzar a un blanqueamiento mundial. Cuando decimos blanco, no nos referimos a un color de piel, sino a una estructura única que interpreta el mundo en forma universal, o que cree tener la capacidad y potestad de describir la realidad para toda la humanidad. Lo blanco, en tiempos de clímax del colonialismo eurocéntrico, en todo el mundo en el que nos encontramos actualmente, ya no sólo está internalizado en un fenotipo blanco, sino también en fenotipos o colores a los que el racismo llama indio, indígena, mestizo, negro, amarillo. Aunque también hay occidentales que se han ido desblanqueando y también abrazando la alteridad. Lo blanco, sea de derecha o de izquierda, es colonial y racista porque reniega y critica a las racionalidades de fuera de Occidente o porque las inferioriza en relación a las occidentales y las considera antiscientíficas, primitivas, moralizadoras, especialmente cuando se las acusa de que quiere regresar al pasado. Ese es su argumento trivial, sin que atinen a decir algo más. En su visión progresiva, creen que todos los pueblos del mundo ven al pasado atrás y al futuro adelante y de que para toda la humanidad la vida funciona linealmente. No entienden o quieren entender porque se les explica que el futuro no existe, de que el presente es el pasado expresándose en el aquí y ahora. que para cambiar el rumbo hay que aprender del pasado. El día es del pasado, la experiencia vivida es la que enseña y no un futuro desconocido, ni una utopía por inventar, ni algo nacido en la cabeza sola de un iluminado. Es el pasado colectivo el que nos hace tomar conciencia para rehacer el futuro en el presente. Nos provee de conocimientos y métodos para asumir los desafíos en que nos encontramos. Porque el pasado no es algo obsoleto o atrasado, sino sabiduría acumulada, que nos permite que no caminemos a ciegas y tontas, pues nos va iluminando el camino. Honramos al pasado y no lo despreciamos, como igual valoramos a los viejos y no les enviamos a los asilos, vistos como inservibles como hacen en Occidente, colonizando en el Occidente, cruzado y domesticado por los dogmas esclavistas y patriarcales helénicos-semitas, la cuna de la civilización occidental, como ellos mismos lo dicen. Los pueblos de la alteridad dialogamos con el pasado. No creamos modas salvadoras y aventuras menciánicas, recreando mundos imaginarios que solo existen en las teorías y en el ego dictatorial de unos cuantos asumidos como líderes. Para nosotros volver o regresar al pasado es mirar al pasado para no darse con la misma piedra y realmente cambiar de rumbo, pues podemos estar circulando en el mismo disco rayado. Es recordar nuestro pasado precolombino, a con esas armas enfrentar este presente colonial y con ello evitar lanzarse al vacío, como hemos constatado que lo ha hecho la izquierda en más de 100 años. En su menosprecio epistémico a los pueblos milenarios, la izquierda cree que no nos damos cuenta de que hay diferencias entre la izquierda y la derecha, somos conscientes de ello, pero también sabemos que son disputas al interior del paradigma eurocéntrico. Es una pelea de clase, es una riña por la toma del estado colonial burgués, por dirigir el gobierno patriarcal piramidal, tal como funcionan sus partidos políticos y sus organizaciones sindicales. Nosotros hemos entendido que eso no es todo, que la lucha por el control del estado es tan solo una parte y no la principal. Lo prioritario es construir, reconstruir otro mundo desde otras formas de organización diferente al estado y desde otras formas de gobierno diferente a la democracia. El estado solo nos sirve para hacer escudo, mientras seguimos desde abajo y por afuera, construyendo, reconstruyendo lo diferente. No renunciamos a dirigir el estado colonial burgués, y si lo conseguimos no es para crear más estatismo, sino para recrear más comunalismo. Nuestra disputa con la izquierda no es de clases, sino ontoepistémica. Ahí es donde les disputamos sus verdades santificadas, las que no admiten la posibilidad de otros métodos de lucha, de otras destrezas, de otras construcciones. La izquierda está enardecida de que los pueblos se hayan levantado sin su guía ni permiso, y con ello cuestionando sus tácticas y estrategias, sus procesos de transición, sus horizontes supuestos. La izquierda se creyó como la única sabedora de cómo salir del capitalismo, de cuáles son las etapas a seguir, de cómo hacer la revolución. Están heridos porque los alzamientos y rebeliones populares ya no son dirigidos ni tienen la estructura de la izquierda, y de ahí las descalificaciones en su arrogancia dogmática sempiterna, tal como lo hacen al interior de ellos mismos, y hasta se matan entre compañeros, porque la suya es la teoría superior, verdadera, mejor, en su manía de hacerse circuncisiones intelectuales. La izquierda, al concentrarse solo en el Estado, pierde la oportunidad de encontrar otras formas de hacer política, de crear otras posibilidades de transformación, de provocar otras estructuras de organización y de participación revolucionaria. De ello se dieron cuenta los ex-marxistas levinistas del Partido Comunista Kurdo, PKK, cuando en los años novena el partido reflexionaba sobre el autoritarismo interno del PKK, influidos por iniciativas de la alteridad, como el movimiento zapatista, y decidieron salirse al margen de la línea soviética y su idea de la evolución social. Se dieron cuenta que el Estado había dejado de ser la meta para convertirse en el principal obstáculo para su liberación. Observaron que si se creaba un Estado propio para los kurdos, quedarían atrapados bajo las mismas dinámicas de clase que los habían comprimido hasta entonces, y renunciaron al Estado por un sistema de comunidades al que les llamaron confederalismo democrático. Esto está pasando en los denominados Estados plurinacionales y pluriculturales, que se han quedado atrapados en las lógicas del Estado y del sistema, haciendo algunos parches y con ello perdiendo tiempo, recursos y ante todo horizontes. Su disputa se pierde con la derecha, tratando de ganarles despacios, y a la final terminan sosteniendo el capitalismo al quedarse envueltos en las luchas institucionales con la derecha. Se pasan cediendo y mediando en ciertos puntos para que la derecha no gane en opinión a través de su oposición política y mediática. En otras palabras, la derecha y el sistema marcan la cancha y la agenda y la izquierda juegan su juego, en la que muchas veces pierden y la derecha retoma el control del Estado. Hay comunidades que nunca han vivido del Estado, primero porque les han relegado y luego porque no han necesitado de él, lo que les ha permitido seguir con sus formas milenarias o construir otras formas de vida al margen del Estado, demostrando que es posible vivir sin Estado, que el Estado no es necesario ni obligatorio para vivir. En cambio, las comunidades a las que la izquierda las ha entregado al Estado y al sistema a través de bonos y otras dependencias, han quedado subordinadas y sujetas al Estado clientelar y paternalista, y con ello desmantelando el sistema comunitario. Entonces, señores plurinacionales, ¿para qué buscar que las comunidades dependan del Estado cuando pueden ser autogestionarias y autosuficientes? Pero las izquierdas no comprenden y buscan poner de rodillas a los pueblos ante el Estado. Creer que el Estado puede representar los intereses de los pueblos es no entender lo que es lo colonial. Por ejemplo, la izquierda apoyó la introducción de la denominada economía formal para que supuestamente estén mejor organizados en sindicatos y tengan más derechos y posibilidades de reclamación. Pero lo que provocaron es la eliminación de la economía comunitaria y con ello todo el sistema y espíritu mancomunitario para ponerles a mendigar del Estado y a eso le llamaron progreso, desarrollo, crecimiento. La izquierda lucha básicamente contra el capitalismo mientras la alteridad además lucha en conjunto y al mismo tiempo contra el patriarcado, el colonialismo, el racismo, el epistemicidio, el ontologicidio, el eurocentrismo. Irónicamente, la izquierda es parte de los ontoepistemicidios a los pueblos, mucho más que la derecha, pues son los que se encargan de colonizar por abajo con el izquierdismo para que renieguen y olviden sus propias filosofías y racionalidades. Aunque para ellos los indios y los negros no las tienen, sus conocimientos son los mitos y tradiciones empíricas. La alteridad lucha contra toda forma de dominación. No queremos dominar a alguien para acabar con la dominación en sí mismo. Como pretende la izquierda con la burguesía y los bricos. Sus políticas autoritarias y hasta fascistas en última instancia terminan contra el propio pueblo que no comparte sus políticas estatistas y luego acusándolos de traidores a la revolución, de golpistas, de enemigos del pueblo, etc. Eliminar la dominación es extinguirla en todo lado y en toda forma. Empezando por la naturaleza. Algo que a la izquierda le cuesta su vida, el defender a la madre tierra del extractivismo, cuando es la vida de todos y no la vida de la izquierda solamente. La explotación a los seres humanos terminará por la eliminación de la dominación a la madre tierra y no al revés, como es la teoría de la izquierda. La izquierda anda más de 100 años creando las condiciones para hacer la revolución, creyendo que las condiciones serán cuando se autodestruye el capitalismo y de sus cenizas surja el socialismo con el ave fénix. Cuando el capitalismo ha demostrado que jamás se va a autodestruir, sino que siempre renace y se vuelve a consolidar. La derecha genera crisis y de ella sale más fortalecida, pues la derecha sí sabe cómo resurgir desde sus propias cenizas y no como la izquierda que quiere nacer desde las cenizas de la derecha y del capitalismo. La derecha además sabe aprovecharse de los fracasos de la izquierda, acusándolos de que ellos son peores, de que pretenden llevar al mundo al comunismo. Con lo cual, el pueblo, entre ellos los obreros, le temen, no sólo por la propaganda de la derecha y del imperialismo, sino por el fracaso estrepitoso de sus gobiernos. El pueblo se da cuenta que la izquierda tampoco es una salida confiable y están abriendo sus ojos a la alteridad con su propuesta del buen vivir. La misma que les está devolviendo la esperanza, el reencantamiento. Pero los socialistas comunistas se dan golpes de pecho y gritan ¡Patria, muerte! Pretender administrar y dirigir el Estado colonial burgués es meterse en la boca del monstruo para ser engullidos y devorados, para luego ser expulsados por la cola como frustrados. El egocentrismo y la audacia de la izquierda es tal que se montan sobre el Estado creyendo que lo pueden domar y terminan convirtiéndose en déspotas y opresores como única opción para mantenerse en el poder hasta que son barridos de un puntapié por la derecha el imperialismo y por su propio pueblo. La izquierda tiene como método de interpretación y de acción a la dialéctica y los pueblos alteros funcionamos por la actualidad complementaria pues para nosotros la vida es reciprocidad, correspondencia, armonía, simbiosis, estabilidad dinámica. Pero la izquierda nos dice que estamos equivocados, que somos ilusos, que somos ultra radicalistas teóricos. Los que han fracasado nos acusan y nos auguran de que vamos a fracasar. ¡Qué paradojas de la vida! La izquierda es como el feminismo blanco que cree que la lucha de las mujeres blancas es la lucha de todas las mujeres del mundo. Ellas creen que el patriarcado ha existido en todo el mundo y de que el patriarcado son los hombres. Pero para el mundo indígena y otros pueblos de la alteridad el patriarcado es un sistema ontológico y social que se expresa a través de su sistema esclavista. El patriarcado creó el esclavismo hace unos 5.000 años y lo ha ido perfeccionando. Empezó como esclavismo corporal hasta llegar al esclavismo del capital hace 500 años. Y ahora estamos viviendo el poscapitalismo cuando hemos llegado al neoliberalismo en donde el esclavo actual se esclaviza sin ser consciente de ello y por el contrario cree ser libre porque se ha vuelto un esclavo inconsciente. Como ha perdido la capacidad de ver el esclavismo se asume como que él dirige su vida sin saber que es el sistema a través del mercado el que lo dirige, el que le dice qué comer qué turistear, qué estudiar, qué y cómo vivir. El mercado es el esclavismo invisible pero como en el cuento del rey desnudo los esclavos creen que son libres. Pues como dice el escritor Francisco Ferré premio del 2012 abro comillas vivimos una época en la que todo el mundo se cree libre porque así se lo han dicho los que tienen interés en que nos sometamos a la norma más conveniente como nunca antes de manera consciente somos libres como consumidores estandarizados o no pero poco más como sujetos políticos nos comportamos como en el supermercado eligiendo entre la oferta disponible sin poder hacer nada más cierro comillas La izquierda dice que se ha superado el esclavismo con el aparecimiento del feudalismo al cual se le dejó atrás cuando surgió el capitalismo Para nosotros el esclavismo jamás fue superado solo se fue puliendo y consolidando hasta volverlo sutil imperceptible elaborado El esclavismo se lo ha ido internalizando poco a poco hasta que el esclavo actual se rinda al mercado y sea eficiente por voluntad propia El esclavista ya no necesita cadenas ni sometimientos exteriores Se dio cuenta que solo debía convencerlo de que era libre y que debía luchar por más libertad lo que quiere decir si quieres ser más libre sacrifícate más presiónate más desarrollate más trabaja más y más pues el mundo es de los emprendedores El escritor Eloy Fernández Porta lo explica también abro comillas Hoy el hombre considerado libre es el emprendedor sea su propio jefe como decía el anuncio publicitario esta es la ilusión emancipatoria del capitalismo financiero Desde esta idea la libertad no consiste en dejar de recibir órdenes sino de explotarse a uno mismo con más severidad de la que podría ejercer el dueño de una corporación algo que el emprendedor comparte con el autónomo Cierro comillas Hoy hay quienes mueren por exceso de trabajo lo que los japoneses llaman karoshi sin que nadie les obligue sino por voluntad propia Hay personas que temen salir a vacaciones se sienten perdidos cuando salen y quieren volver a trabajar porque solo eso les da sentido de vivir El sistema les ha convencido de que son totalmente libres bajo el eslogan de que él decide porque él elige porque él tiene las riendas de su vida porque tiene la plata y cada cual hace con su dinero lo que le da la regalada gana Y el esclavo actual lo cree y se autosacrifica se auto explota se autosomete creyendo que así se está autorealizando y de que cada día es más libre Just do it Solo hazlo le dice Nike y el esclavo vacía las tiendas O como cuenta Marta Ortega la ahora la ahora máxima representante de las tiendas Sara de Indectes en España de que ella aparece en una foto con una ropa y al otro día los escaparates están vacíos Los esclavos libremente lo consumen todo y tienen que trabajar más para comprar más mientras los Ortega de España se hacen cada vez más millonarios y los esclavos los ponen como ejemplo de superación Entonces como vemos la pretensión blanca está en todos los órdenes Creen que todo el mundo tiene sus mismos problemas sus mismos sueños y que todos deben pensar y actuar igual que ellos Imponen la historia según sus creencias y concepciones Delimitan las teorías conceptuales de lo que es la vida y de los procesos sociales establecen los horizontes a construir o crear etcétera etcétera Todo lo que produce el eurocentrismo desde arriba o desde abajo desde un lado u otro lado tiene esta impronta llámese izquierda feminismo ecologismo LGTBI etcétera Ellos se autoconsideran el centro y el que dispone a los demás pueblos del mundo las posiciones a seguir De ahí que muchas mujeres indígenas y negras y orientales y musulmanas han optado por no llamarse feministas pues eso significaría de igual modo negar sus propias epistemologías y ponerse a la cola del feminismo blanco y esto aplica para todo En definitiva todas las luchas reivindicativas de Occidente son luchas parciales o sectoriales desmarcadas de las otras luchas y ante todo de las luchas de fuera de Occidente a las cuales más bien las critican cuando éstas cuestionan el centralismo y el elitismo cuando no se sujetan a las construcciones y pensamientos elaborados o configurados por el reivindicalismo occidental y por ello los acusa de que siguen las teorías del buen salvaje o que recrean leyendas negras Desde la alteridad ningún ismo será capaz de por sí solo cambiar el mundo Senti pensamos que otro mundo vendrá desde lo múltiple en el que se tomen en cuenta todas las voces y a todas las verdades y de ahí que es importante marcar distancia con Occidente y esto no significa negarles como ellos han hecho con el resto del mundo queremos dialogar con Occidente pero horizontalmente y no verticalmente como ellos pretenden con su supremacismo o racismo en cualquier ámbito del pensamiento o de la ciencia o de la política o de cualquier cosa queremos también estar en la vanguardia intelectual y epistémica y no solo que nos pongan como vanguardia en el campo de batalla o en la primera línea en la que como siempre los únicos que caen son los indígenas los afros los pobres los jóvenes como pasa igual en los que están al otro lado que son los policías o los militares los que en su mayoría están compuestos por gente de extracción pobre y que son entrenados para dar palo a sus hermanos y hermanas así nos dividen derechas e izquierdas y nos matamos entre nosotros como al igual al interior de nuestras comunidades con los partidos políticos y las sectas religiosas la izquierda defiende y creen las instituciones occidentales las mismas que han fracasado en todo el mundo por ejemplo la democracia las estadísticas en el mismo occidente dicen que sus pueblos desconfían de la democracia como ya tampoco creen los partidos políticos en el aparato judicial la iglesia las fuerzas represivas el periodismo etc por ello en la alteridad estamos construyendo la comuncracia la sociocracia la biocracia estamos más allá de los partidos políticos y funcionando directamente y desde abajo y nuestro camino no es por abajo y con la izquierda como dicen algunos sino por abajo desde debajo y desde afuera la izquierda colonial debe comprender que los pueblos milenarios en todo el mundo tenemos nuestros propios sistemas de organización y de funcionamiento que no es igual al estado es decir que no se desempeña con sus instituciones que no se rige con sus principios y construcciones a este sistema no le queremos llamar estado pues no es una organización como fue concebida y estructurada por los mesopotámicos y perfeccionado por los griegos además porque eso sería anularnos a nosotros y nuestras propias instituciones por esto también nos parece un absurdo hablar de estado plurinacional pues seguimos en el problema de creer de que se trata de poner apellidos a todo lo que viene desde el paradigma occidental para hacerlo diferente desarrollo identitario crecimiento indígena progreso autóctono etc el estado jamás va a ser plurinacional o pluricultural se convertiría en un oxymoron algo que solo existe en la teoría el estado no se lo destruye cuando construyen el comunismo sino cuando se construya y reconstruya un sistema desde afuera y no desde las cenizas del estado no creemos en continuar concentrando todo en el estado en hacer de centro al estado pues es volvernos dependientes del estado y por otro lado olvidarnos o sucursalizar a nuestros propios sistemas de organización y a nuestras filosofías acaso no hay otras formas de funcionamiento para dejar de estar pidiendo la misericordia a la burocracia y con ello de generar formas autonómicas autogestionarias autosuficientes autosustentables en este sentido pretender construir el estado plurinacional es haber caído nuevamente en la trampa colonial creyendo que desde las instituciones coloniales nos vamos a descolonizar que nos vamos a liberar desde el estado opresor que nos vamos a emancipar desde el capitalismo fortalecer el estado y no fortalecer nuestras propias instituciones es autocondenarnos a nuestra desaparición como pueblos milenarios y a quedarnos tan solo como folclor para el estado como ha sucedido en los llamados gobiernos progresistas por esto y por mucho más somos críticos de la izquierda lo que quiere decir que seamos anti izquierda la pretensión de la izquierda es creer que todos quienes no están ciegamente con ellos son sus enemigos el egocentrismo zurdo como todo el egocentrismo occidental les lleva a calificarnos a todos quienes nos compartimos con todos sus postulados de que no hacemos política de que somos anticlasistas de que somos una vergüenza etc la egolatría occidental les lleva a creer que el binarismo derecha izquierda es la única lucha occidente no entiende a los pueblos alteros de todo el mundo y nos persiguen en todos los ámbitos desde la alteridad tenemos que hacer una lucha con la filosofía occidental con la medicina occidental con las ciencias occidentales con la religión occidental con la política occidental con todo pues nos dicen que no tenemos filosofía solo cosmovisiones que nuestra medicina no es científica sino charlatanería que nuestros idiomas no son lenguas sino dialectos que nuestras creencias no son objetivas sino ilógicas que no hacemos política sino pachamamismo etcétera etcétera la izquierda también nos ha querido decir quienes son o no son indígenas para nosotros lo indígena es un pensamiento un sentimiento una epísteme una manera de ser y de existir un estado de conciencia y un estado del espíritu es más lo que el racismo llama indígena o el fenotipo indio hoy en su mayoría está colonizado y no son un referente todo lo contrario hacen más difícil el camino de lo indígena como epísteme por ello preferimos hablar de pueblos milenarios entonces cuando alguien hace referencia a un color de piel o a un fenotipo está hablando la dominación colonial pues lo blanco y lo indio son construcciones coloniales que la crearon hace 500 años para establecer que lo blanco era superior y lo indio era casi humano como lo blanco o lo indio son construcciones coloniales puede ser encarnado por gente de diferentes colores de piel pudiendo haber blanqueamientos e indigenamientos por cualquier fenotipo como expresiones de las dos formas en disputa que se dan en el caso de América por el proceso colonial la mayoría opta por hacerse un blanqueamiento y muy pocos por un indigenamiento o indinamiento o negreamiento u otro es más estas últimas palabras no existen ni en la red ni en internet pues casi nadie opta por aquello el blanqueamiento ahora es más fuerte que hace 500 años en tanto la idealización de lo blanco ha alcanzado niveles exhabitantes especialmente por la asimilación del pensamiento eurocéntrico particularmente por aquellos indígenas negros y demás fenotipos que se han formado en las instituciones educativas occidentales y luego ellos se encargan de colonizar por abajo a sus hermanos y hermanas pero hay también un proceso al revés desde que las epístemes de la alteridad se han ido visibilizando y posicionando paulatinamente en todos los espacios incluso en la academia epístemes indígenas negras u otras que no fueron remontadas o proyectadas por la izquierda en ningún ámbito con ello demostrándose que a la izquierda le interesa el indio y el negro básicamente como pobre para tomarlo como instrumento o medio para sus construcciones y no para construirlo indígenas desde sus propias formas milarias esto se llama colonialismo de izquierda algo que les ha dolido escuchar y nos han dicho de todo como reacción del que va perdiendo potestad cuando se dan cuenta de que se les va derramando el centro y se van quedando sin sus privilegios intelectuales que lo habían presumido desde siempre sus verdades se van cayendo y no tienen más reacción que dar patadas de ahogado en vez de sintonizarse con la alteridad prefieren atacarla demostrando su canibalismo intelectual incapaces de comprender que el mundo ya cambió que los pueblos indígenas negros orientales ya no son solo mano de obra son altos pensacientos como dice David Choquehuanca y la izquierda conservadora consiste a dejar caer sus dogmas y sectarismos que han vivido por muchos años ya no saben cómo rehacerse ni cómo seguir en la cabeza pues se dan cuenta que pasan a ser la cola ante los pueblos que se levantan con más conciencia por más que nos digan pachamamones o pachamamicos con ello despreciando también a la pachamama la izquierda magnetiza ni motiva a los pueblos y como hegemónica que es no quiere dar el brazo a torcer y estornuda por todo lado para ver si nos enfermamos pero ya estamos vacunados contra sus berrinches cada día nos vamos abriendo mientras se van achicando vamos floreciendo mientras otros se van marchitando los esperamos ahora les toca hacer retaguardia si tienen humildad sabrán ponerse a la cola de los pueblos indígenas negros orientales etc ahora les toca a ellos hacer lo que no pudo la izquierda por tanto no se trata de subordinarse a la izquierda como única forma de existencia sino de abrir vías plurales para como dicen los zapatistas crear un mundo donde convivan varios mundos esto implica la posibilidad de recrear o de inventar nuevas y diferentes formas de lucha como dios y horizontes por obtener los liberales nacieron en la izquierda y fueron por algún tiempo de izquierda pero poco a poco se fueron alejando hasta pasar al otro lado y han terminado siendo neoliberales de la ultraderecha y lo mismo está sucediendo con los en que ahora aparecen como socialdemócratas han renunciado a su socialismo y solo se contentan con hacerle más humano al capitalismo pues dicen que no hay más posibilidades dentro de este sistema antes querían ir a paso largo y reacciones armadas ahora quieren ir pasito a pasito y en esa lentitud van pasando a la derecha ya no hay izquierda prácticamente la izquierda es solo un rótulo la misma derecha lo sabe y por eso dicen que el neocomunismo es el indigenismo lo revolucionario está ahora fuera de la izquierda y de occidente está en los pueblos milenarios a los que Europa los dominó es el tiempo de los pueblos milenarios de todo el mundo de las sabidurías de la otredad de las etymologías a las que el eurocentrismo les puso como periféricas es la oportunidad de las filosofías de la externalidad y de las racionalidades de la alteridad bien esto es lo que les había preparado podemos conversar opinar profundizar cuestionar contradecir pues todo lo que ustedes consideren tienen la palabra compañeros o si les ha gustado o si si les resuena les eco pues cualquier cosa será bienvenida o puede ser un sentimiento todo que dicen Eréndira adelante Eréndira que tal como estas escuchándote escuchándote y si este pues no te escuchamos los demás escuchan no no si tenemos problemas Eréndira nosotras que también a lo mejor es de conexión ya me escondo todavía no a ver ahí te vemos pero ya se cortó la imagen y sale bien entrecortado tus palabras si dice que el ancho de la banda tuyo es muy bajo a ver si quizás que pena por acá ya estoy hablando pero no no parece que no me si ya se escucha ya un poco mejor no se escucha mejor si le tienes apagada tu cámara Eréndira eso suele ayudar a ver adelante ah sí este ojalá me estén escuchando Ale me comentaba que nosotros en el grupo de los descoloniales tenemos una visión muy similar a esa porque los descoloniales que nosotros abordamos como Aníbal Quijano pues precisamente él venía de la izquierda pero se da cuenta que la izquierda no es lo suficiente y critica esa parte impostora de occidentalizar todo por medio de esta pues de esta marxismo latinoamericano y él salta de marxismo latinoamericano hacia la crítica descolonial de eurocentrizar todo y occidentalizar absolutamente todo entonces él voltea a ver precisamente las luchas de las comunidades indígenas que es lo que nosotros digamos que él es nuestro máximo referente Aníbal Quijano también leemos a María Tegui por ejemplo que también hablaba ya desde esos ayeres de pues de la inclusión de estos pensamientos ancestrales en la transformación de América Latina desde una visión no occidental entonces yo yo estoy de acuerdo está muy padre todo lo que dice sobre todo de estas izquierdas impostoras me parece también muy eurocéntrico el querer encasillar a todas las luchas en una izquierda y realmente pues no es no es así puede haber otras maneras de rebelión que no necesariamente tienen que encajar en lo en la izquierda occidental ¿no? otras maneras de feminismo por ejemplo como tú lo dices que hay muchas mujeres que no sé ni siquiera se ni siquiera se pueden encasillar en esa palabra feminismo porque pues sus realidades son bien distintas ¿no? y que tienen otras cosas que decir entonces yo creo que sí hay que abrirse a lo pues a enriquecerse de todas esas visiones y como mencionabas en el escrito me pareció muy importante esto que dices de no 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 queremos dejar a un lado el occidente ¿no? o hacerlo menos al contrario se quiere dialogar pero no se debe de dialogar desde lo desde lo vertical sino desde lo horizontal ¿no? porque ellos todo esto que que a lo mejor no resuenan ni en la izquierda ni en la derecha pues lo toman como lo como el como misticismo o mito no como una cuestión que que sea también importante de abordar ¿no? entonces también nosotros así discutimos eso ¿no? discutimos incluso la la pertinencia no de la eliminación del capitalismo sino del respeto de la vida y la reproducción de la vida misma ¿no? o sea esto que decías de la madre tierra también nosotros estamos súper de acuerdo ¿no? si no se respeta a la madre tierra como tal pues nunca vamos a poder avanzar al otro peldaño ¿no? más allá de de si eres si es capitalista o si es comunista si no se respeta a la madre tierra pues no ahí no hay un avance ¿no? si no se se va o se aboga por la la reproducción de la vida en todos sus sentidos pues no no vamos a avanzar a ningún lado entonces este por eso me resuena tanto este esto que tú nos haces favor de leer y que también aquí se discute y se se toma desde esa perspectiva aunque abordamos a varios descoloniales ¿no? tenemos una visión muy similar nada más era esto gracias Eréndira nosotros tenemos un que podríamos decir un pequeño problema o desacuerdo u otro punto de vista en relación a algunos decoloniales y haciendo referencia a lo que tú nombrabas aquí Jano de que sí efectivamente puede compartir estas mismas críticas punto de vista pero lo que nosotros cuestionamos es y preguntamos a partir desde qué punto de vista es decir todos tenemos que partir desde una fundamentación desde una concepción desde unas particularidades epistémicas para poder hacer ese tipo de señalamientos porque si no qué es lo que hacemos es pensamiento crítico desde dónde hemos sido formados desde dónde vivimos desde dónde hacemos todas nuestras nuestras formas de producción académica es decir que el problema no es solamente criticar el eurocentrismo y criticar el colonialismo sino a partir desde qué concepciones desde dónde nos inscribimos en qué parte nos sentimos como otros miembros de un pensamiento porque si no es un pensamiento personal desde nuestra individualidad desde nuestro ego y como consecuencia simplemente estamos partiendo o minimizando o desvalorizando las construcciones colectivas milenarias de los pueblos que ellos han hecho un proceso de construcción ontológica y epistémica y por lo tanto si nosotros queremos hacer una crítica pues no podemos hacerlo simplemente desde nuestra individualidad sino que tenemos que inscribirnos o ser parte de una construcción milenaria que se ha dado históricamente entonces en este sentido para nosotros es fundamental entender estudiar investigar vivir sentir lo que son las otras filosofías o las otras comprensiones del mundo si no nos quedamos como intelectuales solamente en lo mental y no hemos hecho un proceso de internalización de asimilación de digestión para poder hablar desde el corazón y por lo tanto ello implica conocer en el caso por ejemplo de Quijano de haberse introducido en la filosofía andina a tal nivel que puedan desde la sabiduría milenaria de nuestros ancestros andinos hablar desde ahí con más profundidad es más llama la atención que uno de los principales que escribe sobre filosofía andina no es un andino no es alguien que que haya nacido que haya surgido desde estas tierras sino de un europeo de un suizo alemán que se llama Joseph Esterman este personaje se introduce y vive por varios años en Perú Bolivia Ecuador y después de estar mucho tiempo de haber convivido de haber hecho muchas cosas se permite escribir un libro que se llama filosofía andina que hoy es tan revalorizado en cambio otros como el mismo Quijano se fueron a Estados Unidos mientras un europeo vino acá o lo que ha hecho otra gente como Cush este argentino que él también se internó en los pueblos de lo que él llamaba la América profunda para hablar con propiedad y por lo tanto tener un sentido más profundo desde la internalización entonces eso es lo que un poco nosotros tenemos reparos a gente como también María Tegui que claro valoramos la intención ¿no? como valoramos a Martí que hable de nuestra América y así muchos que intenten pero creemos de que hay que ir mucho más al menos en este tiempo es decir no se puede exigir mucho a Martí a María Tegui hace ya pues tantos años ¿no? más de cien años en el caso de Martí pero en el caso de Quijano y peor de nosotros resultaría increíble por decir de alguna manera o decirlo menos que a estas alturas del partido como dicen no hablemos con propiedad desde una filosofía milenaria o sea que no tengamos los instrumentos las herramientas los códigos las categorías las variables para desde ahí hacer nuestras reflexiones nuestras interpretaciones entonces eso es un poco lo que nos lleva entre otras cosas obviamente a hacer estas advertencias o estos señalamientos que no intentan desprestigiar o minimizar el gran aporte que han hecho pero el problema está ya cuando surge personas como Castro Gómez que se va al otro extremo es decir que llegue a extremos de decirnos que somos una violencia como le voy a presentar en un video de la próxima semana en donde nos llega a decir así a expresarse de esta manera es decir a menos los otros decoloniales más bien ha ido asumiendo como Miñolo por ejemplo él es un personaje que ha ido comprendiendo y ha ido aceptando ha ido digiriendo estas críticas de buena manera pero en el caso de Castro Gómez y del mismo Grossfogel que han reaccionado con una actitud que realmente que podemos decir que nos desilusiona que nos decepciona profundamente y que lleguemos a esos niveles de minimizaciones de desvalorizaciones a esos extremos entonces eso sí que para nosotros nos deja mucho que pensar Milton ¿qué tal? ¿cómo estás Milton? Buenas noches muchas gracias por por tu documento inicialmente quisiera saber si si podemos contar con ese documento por lo menos en un borrador me parece que es muy puntilloso y además ya lo ubica o ubica a la izquierda en un posicionamiento vinculado con este tema de que tiene el mismo horizonte civilizatorio que la derecha ¿no? y yo así admiradísimo he visto por ejemplo como en varios sectores del entorno social boliviano por ejemplo la universidad como sectores de derecha y de izquierda se han juntado porque obviamente al final lo que ellos están persiguiendo es otro tipo de tendencia esto que estamos hablando permanentemente sobre la construcción de la modernidad ¿no? ellos están bajo esa línea esa monocultura de pensar y que todos pensemos bajo ese tipo de percepciones obviamente hay que agradecer en parte a la izquierda que nos ha dado algunos elementos para generar estos cuestionamientos pero obviamente tenemos que superar también este tipo de factores y en este sentido me parece pues un poco más complicado lo que tú estás planteando fundamentalmente porque obviamente hay como varias realidades que se están develando varias realidades que nos están presentando diferentes formas de ver el mundo ¿no? entonces así como desde la parte andisnocentrista que podemos ver al mundo también tenemos varios actores sociales que forman parte de tierras bajas y que lamentablemente por estos procesos de evangelización que se hicieron a partir de 1650 aproximadamente en tierras bajas y posteriormente cuando vinieron por ejemplo los institutos lingüísticos de verano y compañía a todo lo que es tierras bajas lamentablemente se ha comenzado a perder estas formas de pensamiento vas a algunos lugares y no hay la construcción filosófica la construcción mítica que se debería generar en estos espacios porque el primer referente que tienen es el catolicismo entonces es un documento muy sugerente desde mi perspectiva es un punto de partida para comenzar a dialogar y generar estos elementos que son bastante complejos o sea el que nos denominemos como un país pluricultural está digamos inscrito en letra pero no está inscrito en acción o sea somos más interculturales más multiculturales y obviamente en este contexto todavía hay sociedades hegemónicas y no nos estamos dando cuenta cómo están funcionando las otras sociedades que no necesariamente son movimientos sociales o sea el hecho de que tú pervivas o vivas en la selva el hecho de que algunas poblaciones de yukis permanentemente estén escapando del contacto con los blancos implica pues esto que ellos necesitan es decir convivir con su entorno natural es muy complicado porque la modernidad es un monstruo es algo así como el ibiatán y nos está absorbiendo permanentemente entonces es bueno hacer las reflexiones desde el entorno local y obviamente la clave desde el trabajo de campo muchas gracias por el documento gracias milton claro efectivamente van a tener el video y van a tener el documento tal vez voy a hacer pulir algo más que me dé la lectura lo he preparado en estos días y por ahí hay que pulir algo nada más pero sí evidentemente voy a compartir y difundir porque estamos en esa tarea en esa posición especialmente ahora que nos encontramos en Bolivia de poder ir abriendo estos debates porque me he dado cuenta de que todavía no hay una comprensión y además porque hay todavía mucha influencia al interior del gobierno de Bolivia y del MAS de todas estas visiones que podríamos llamarles de esta izquierda blanca entonces como he comenzado a tener contacto me he ido internando dentro de la gente que está en el gobierno me he podido dar cuenta y me han dicho ellos mismos que hay una clara división que hay una posición muy marcada de diferencia entre los evistas lineristas y la gente de Chukihuanca es más el mismo Rafael Ortizia me ha dicho que les dicen pachamamones los mismos compañeros del MAS les califican a ellos de pachamamones entonces es interesante en todo caso porque esto está reflejando de que en el caso de Bolivia ya en otro nivel y eso es interesante porque en el caso de otros países ni siquiera están empezando es decir en mi caso de mi persona resulta interesante de poder entrar a otros debates acá con la gente con alguna gente de la paz porque se está reflexionando en otros niveles en otros planos algo que no se puede hacer ni siquiera en el Ecuador donde soy originario ni en otros países hay algunos personajes en los otros países pero en el caso de la paz particularmente porque no se encuentra en otro lado hay un grupo muy interesante con algunos personajes que están debatiendo algo mucho más allá de lo convencional porque los otros están atrapados en las discusiones de hace 100 años y no superan siguen en lo mismo y entonces acá ya se está dando otro debate a otro nivel pero evidentemente la situación no es tan fácil y vamos a ver cómo se va en todo caso hay que ir abriendo más espacios y estamos contribuyendo y hemos estado dando puntos y claro nos están atacando también nos están diciendo de todo y claro vienen desde varios sectores incluso he recibido muchas críticas de Castro Gómez y de Grossfogel que me están dando durísimo pero bueno eso es interesante porque estamos topando en la herida estamos ahí haciendo ese proceso y creemos que estamos haciendo algún aporte eso sobre esto de lo pluricultural y plurinacional también tenemos nuestros reparos en el sentido de que efectivamente nos gustaría un diálogo horizontal eso sería lo ideal pero en la práctica no lo es en la práctica lo que está quedando esto lamentablemente es como una absorción dentro del paradigma dominante es decir creer dialogar o creer ponernos de igual a igual es por decirlo menos ingenuo porque no estamos en las mismas condiciones no estamos en las mismas posibilidades y como consecuencia simplemente podemos ser absorbidos digeridos como ha pasado con tantas expresiones que se han que han surgido desde los pueblos y que después simplemente son vaciados de su contenido y etiquetados o empaquetados o vueltos a a meter y desviar con otros conocimientos y de esta manera desmovilizar y de generar todos los procesos entonces esta intención obviamente que es positiva uno nunca duda de que son buenas pero resultan ingenuas en creer que se puede que puede haber un estado pluricultural plurinacional es decir simplemente lo que va a pasar es que se vamos a a perder tiempo de aquí estoy seguro que si seguimos con eso puede pasar 20 o 30 años y no va a haber gran cambio en estos estados y eso es lo que como señalábamos en el documento muy inteligentemente se han dado cuenta ex marxistas leninistas en el caso de como hemos señalado de los kurdos pues se dieron cuenta que como para los que no conocen los kurdos es un pueblo del Asia menor que ellos se determinan parte del Kurdistán pero que no tiene un estado concreto es decir no existe el estado del Kurdistán sino existen kurdos que hay una parte están en Siria otras partes están en Irán otras en Irak otras partes en Turquía entonces están dispersos y ellos venían luchando por tener su estado es decir por unificarse y que así como los judíos tienen el estado de Israel ellos también querían el estado del Kurdistán como le querían llamar pero se dieron cuenta a tiempo de que si lograban eso iban a caer en la misma lógica colonial y después ya había el estado del Kurdistán pero seguían las mismas diferencias los mismos problemas y no pasa nada es decir como en el caso también de los catalanes que luchan por la separación de España pero supongamos que se se separan ¿qué va a cambiar? nada simplemente ahora se llamaría la República Independiente de Cataluña pero seguirían habiendo las mismas diferencias los mismos problemas entonces los kurdos del PKK Partido Comunista Kurdo ellos reflexionando sobre sus diferencias internas llegaron a la conclusión de que luchar por el estado más bien se convertía en obstáculo para sus propósitos de generar un nuevo mundo y es que adoptan la idea de fortalecer el sistema milenario de comunas existente en estos pueblos y por lo tanto ir a la construcción de lo que ellos llaman un confederalismo democrático es decir una unión de federaciones de comunidades ¿no? es decir comunidades que se unen forman una federación y de federación de comunidades forman una confederación y es lo que ha existido en varias partes del mundo no es algo que se les ha ocurrido en todos los pueblos milenarios y que en el caso de los andes se constituyeron lo que se llamaba el Tahuantinsuyo ¿no? donde era una unión una federación una confederación de federaciones de comunidades ¿no? entonces esto está desmantelado pero más no las comunidades y por ejemplo eso sería lo que haría un gobierno realmente indígena sería el de justamente retomar de recuperar ese sistema y esas formas de autoridad por lo tanto los que dirijan al menos en cierto sector de Bolivia sería este gobierno más comunitario que funcionaría paralelo y que y que después se le va dando potestades mayor presencia entonces estarían haciendo contrapeso al estado colonial burgués y por lo tanto todavía es mucho más fácil en Bolivia cuando la mayoría de la población es de extracción indígena aquí pues hay un gran porcentaje y que podrían por lo tanto sintonizarse y potencializar esta idea entonces eso es lo que estamos promoviendo anotando y claro los socialistas comunistas que están en el MAS y claro no somos pachamamones y estamos locos y y simplemente están al interior mismo del partido del gobierno están haciendo contrapeso entonces no se sabe públicamente pero todos los jóvenes tienen que son al interior de Bolivia hay dos gobiernos por decir de alguna manera el gobierno de Arce y el gobierno de Choquehuanca pero Choquehuanca lamentablemente está en solo en la vicepresidencia vicepresidencia no tiene mayores posibilidades y además que le le tratan de segregarnos por ejemplo todos los ministerios están manejados por los vistas linaristas que no pasaba en el mismo gobierno del Evo que estaba en el mismo Choquehuanca estaba en la cancillería pero ahora ellos tienen todos los ministerios viceministerios casi todo tienen controlado este grupo entonces muy poco le dejan a Choquehuanca para evitar que justamente no tenga mayor presencia entonces esa es la situación entonces para que vean ustedes como si entre mismos compañeros pasa eso que podemos esperar los demás entonces sentarse en el estado que es lo que también de alguna manera estamos diciendo que debería la gente de Choquehuanca y que son conscientes porque hemos hablado con algunos se dan cuenta que efectivamente las salidas por otro lado además están adentro y ven lo que es la burocracia lo terrible que es todo lo que es este sistema y lo difícil que implica por lo tanto desde adentro pretender hacer cambios entonces tendrían que cambiar toda la burocracia para quizás lograr algo pero eso es casi imposible eso algún otro comentario aporte Gabriel le quisiera contestar a Lorena Albornoz con respecto a una pregunta que ella hacía el día de ayer una cosa es digamos el grupo anterior en el cual estamos algunos compañeros que estamos promoviendo el buen vivir y otra cosa es el movimiento que se puede llamar alteridad o externalidad o otredad o periférico es decir a todos aquellos pueblos comunidades sectores que no están inscritos o que no han sido integrados o que son disminuidos o desvalorizados se ha dado esta palabra para poder identificarlos es decir todos los pueblos que no están en el centro ¿no? quien determina quien establece quien coordina es lo que se llama el eurocentrismo que no es una crítica a a los hermanos europeos sino a las élites europeas que han construido ese pensamiento y que además ellos fueron colonizados a su vez por los greco-romanos por los semitas por todos los pueblos que antiguamente constituían la mesopotamia los persas etc pero bueno eso hablaremos en otro momento en todo caso entonces esta 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 alteridad no es un movimiento en el sentido de de que no de que es una propuesta una vía más no es que están digamos por ejemplo los zapatistas o los kurdos o otras comunidades de Oaxaca estén haciendo una coordinación algo institucional evidentemente que hay relaciones contactos pero no es algo que está instituido es decir ni siquiera están formando una internacional como se da todos los socialdemócratas los socialistas los progresistas todos todos tienen una internacional bajo la cual se intenta hacer algún tipo de propuestas o de acciones y que quizás podría ser también una posibilidad de hacer lo que se llama es una internacional podríamos hacer de la gente que está trabajando por vivir o vivir bien que podría también ser algo porque en todo caso todavía no está y veamos en todo caso entonces un poco decir que en nuestro caso simplemente estamos aportando con pensamientos con ideas con nociones con propuestas dando puntos de vista y enfocándonos básicamente a nivel de lo que es la academia de lo que son es decir los que son llamados o se autotitulan como intelectuales y que son los que crean pensamiento los que dirigen algún tipo de creación intelectual entonces nosotros les estamos respondiendo a ellos nosotros nos hemos enfocado en ellos principalmente y después pues bueno en los políticos en los que siguen ciertas cosas pero en quienes crean pensamiento y que y que después muchos lo toman es decir por ejemplo ¿qué hace la academia? la academia crea por ejemplo periodistas ¿y qué hacen los periodistas? simplemente se manejan con los códigos con los parámetros que establecen los intelectuales que los primosos todos ellos delimitan los campos de interpretación de la realidad de lo social y estos esquemas son después reproducidos por la academia en todos los órdenes desde la medicina hasta hasta los deportes podríamos decir que ellos van marcando conceptos ¿no es cierto? entonces por lo tanto si nosotros queremos digamos ir a la fuente a la raíz del pensamiento tenemos que ir a la gente que es la que promueve que crea estas teorías estas categorías y claro ahí es donde nos hemos enfocado para hacer un trabajo de raíz para desmontar y para cuestionar sus privilegios intelectuales donde se promueven o se presentan como lo más avanzado o lo más adelantado del pensamiento entonces lo que hacemos en nuestro trabajo es de sistematizar lo que hace la alteridad para darle una estructura una forma y con eso digamos aportar y dar nuestro grano de arena para que los los pueblos y los demás puedan tener más como diríamos más estructurado todo esto porque está desperdigado por aquí por allá entonces nosotros nos hemos dado el trabajo de organizar esto y cuidando evidentemente que nos vayamos también porque se puede crear nuevas formas de neocolonialismo eso para nosotros es claro que por pretender ser anticoloniales o decoloniales como ellos terminan siendo en última instancia neocoloniales porque van creando nuevas teorías que pueden ser terminar siendo colonialistas entonces esa es nuestra postura de que los decoloniales terminan en última instancia siendo neocoloniales en alguna medida así esa no sea su intención su propósito pero van generando corrientes y que pueden en el caso de ellos terminar contradiciendo a las posiciones de los pueblos y por qué porque lo que señalábamos al principio de que no se fundamenta no han estudiado no han asimilado las filosofías de los pueblos es decir no han hecho ese proceso de asimilación y por tanto están como una externalidad a los pueblos indígenas es decir los miran desde afuera para pretender ser objetivos entonces nosotros nos hemos internado no estamos como observadores o como alguien desde afuera como intelectuales todos nosotros hemos ido a a vivir a a estar embullidos y hemos ido incluso hasta las plantas sagradas para poder entender desde ahí y claro cuando decimos esto son místicos new age nos dicen pero de todo nosotros hemos creído que que queremos entender a madre tierra pues tenemos que entrar a sus plantas nuestras plantas de poder para poder desde ahí hablar no criticar simplemente como nos califican de drogadictos a veces hay gente de la misma izquierda eso eso es lo más increíble eso entonces Lorena no sé si te queda más claro o hay algo que todavía no está no está bien bien como diríamos bien clarificado Lore yo lo dice porque por alguna pregunta que yo hice en algún momento que no sé porque hubo una alusión a mí en este momento perdón ayer 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 que le preguntaste a a a a a a a a sobre la alteridad ah ok ok entonces yo quería un poco un poco también dar mi punto de vista y un poco ampliar entonces no sé si ya te queda más claro sí 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 me queda claro sí muchas gracias gracias Lore Milton adelante y quería hacerte una consulta si dentro de tu análisis has también considerado el tema de la teología de la liberación porque bueno en cierta parte y en cierta medida se van se acercan digamos al pueblo como tal y proponen una serie de elementos que son bastante interesantes pero que digamos que se detiene por ahí no sé si tienes algún comentario sí claro sí entendemos todos los procesos es decir ha habido intenciones en cada etapa y evidentemente que no podían haber comprendido lo que comprendemos ni yo mismo si hubiera nacido en la época de estos teólogos de la liberación evidentemente no había comprendido es más ni siquiera cuando era joven y hermoso comprendía todo esto entonces en el caso de la teología es más te puedo decir mi padre era parte de este movimiento él estuvo en el caso del Ecuador apoyando a Monseñor Proaño y él era un activista entonces entiendo que mi padre y todos ellos querían salvar al indio pero era una actitud paternalista después yo mismo me criticaba me peleaba de buena manera con mi padre porque veía yo esa una actitud así mesiánica de los que iban a salvar al indio entonces incluso ya les voy a compartir una entrevista que le hice a un miembro que se llama José Ignacio López Vigil él es un cubano que vive en Ecuador ya muchos años y que era parte y le decía en la entrevista le decía que uno de los problemas es que si bien ayudaban al pobre al indio al mismo tiempo le colonizaban le cristianizaban no hacían procesos para que activen o profundicen en sus propias espiritualidades es decir eso no les interesaba no querían todos estos curas rojos como les decía de que el indio asuma y profundice en sus propias creencias sino que procedían a cristianizarlas ¿no? y también tenían visiones de que todo eso era superchería entonces no había un reconocimiento un aprecio entonces yo le decía esto y él me decía sí es verdad no entendíamos no nos dábamos cuenta y se procedía así entonces ese es el problema de la izquierda de la teología de la liberación y de todos quienes hablan en esos códigos es decir hay ese paternalismo marcado en el cual el indio no sabe nada entonces hay que hacerle todo y darle todo entonces ese es el grave problema que a este momento ya resulta un absurdo es decir uno puede comprender hace 30 40 años que hablen de eso pero hay gente que todavía te sigue hablando y que te sigue promocionando y promoviendo y te habla de filosofía de la liberación y cosas así cuando estamos en otro nivel es decir no podemos quedarnos en esas misiones esas actitudes sino que tenemos que ir justamente a otros niveles otras dimensiones y la cual los pueblos son los que tienen que tomar las riendas ¿no es cierto? no los no los salvadores que con buenas intenciones pero que en la mayoría de los casos ha resultado un tiro por la culata porque por ejemplo lo que yo decíamos todos los que se han alfabetizado los que han ido a la educación formal que ahora son profesionales no son alguien a nuestro favor no son alguien que está apoyando estos procesos de los pueblos indígenas de estos de sus propias epístemes al contrario son el mayor obstáculo que tenemos que enfrentar son los que contradicen evitan y no permiten justamente que los pueblos asuman plenamente entonces hay una lucha tremenda que se da en las comunidades no sé si ustedes conozcan pero es es terrible por eso es que incluso en el caso de Ecuador que conozco bien pues porque soy de allá entonces en la última campaña electoral ya me di cuenta de que estaba muy colonizado nuestras poblaciones llamadas indígenas originarias lamentablemente están muy afectados e infectados como suelo decir de colonialismo y es durísimo en el Ecuador pretender trabajar con la gente indígena se ha vuelto muy duro más incluso a veces resulta trabajar más fácil con jóvenes urbanos porque la gente del campo y de las comunidades más bien están muy atrapados en la idea de la urbanidad de la civilización del desarrollo y todo ese cuento y son más difícil ¿no? claro que hay algunos jóvenes que sí están despertando pero son pocos entonces eso nos da la dimensión de cómo el colonialismo ha ido introduciéndose en varios sectores y ahora la situación es mucho más dura estamos en el clímax del colonialismo la cúspide del eurocentrismo entonces la acción es mucho más compleja y más interesante también alguna otra pregunta comentarios aportes ay yo Atahualpa buenas noches qué tal querida Mireia qué gusto adelante ya ya pude conectarme por fin este pues nada más para decirte que por supuesto que me resuena y me gustaría este que si después nos podrías bueno al menos a mí yo creo que a todos pasar más bibliografía sobre todo lo que está pasando con los kurdos me gustaría mucho tenerla y si en algún momento podrías ahondar más en el en el concepto de lo hediondo de kush me encantaría también y dos cosas que me que siempre me bueno me 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 resonaron mucho ya sabes alguna ahorita te vas a dar cuenta que ya la hemos tratado pero una lo de la trampa colonial o las trampas coloniales que también había dicho Daniel todo esto que tú mencionaste y lo otro pues lo de los feminismos te acuerdas de las feministas comunitarias del nombre de todo eso me gustaría un poco saber tu postura bueno Claudia Corol una educadora popular ella más bien se nombra pluralista y ya lo había mandado en el chat Aura Aura Cúmes si es Aura Cúmes Aura Cúmes ella habla más bien de esta dualidad complementaria y de estos epistemes más que de feminismo si tú tienes una postura muy interesante sobre esto de llamarse feministas feministas comunitarias y bueno me gustaría que ahondaras un poco en eso y pues siempre agradecerte en la reflexión en el diálogo y sobre todo este espacio tan sagrado muchas gracias compañeros gracias gracias querida Mireia ya si les voy a mandar más bibliografía especialmente de los kurdos que me llama mucho también la atención y están haciendo cosas bien interesantes es otra situación la que viven ellos pero están también enmarcados en esta línea y están haciendo algo bien interesante sí sobre el feminismo vengo también reflexionando escribiendo y tomando conciencia de muchas cosas entonces lo que me ha preocupado es esta idea de hablar de los hombres en general de hacer una crítica como que todos los hombres entonces dicen los hombres entonces otra cosa es decir el hombre capitalista el hombre occidental el hombre machista no sé pero cuando dicen los hombres entonces ahí es un problema del feminismo blanco que quiere simplemente la lucha de ellos es por la igualdad entre hombres y mujeres pero el problema principal para mí es que justamente es otro tiro en la culata ese es el grave problema porque no van al fondo entonces cuando se quedan en las ramas todo proyecto todas toda toda reflexión todo tipo de trabajo que quede solamente en las ramas es simplemente dar herramientas al sistema para que más bien se consolide es decir yo me estoy temiendo que el feminismo blanco que es en su gran mayoría porque tienen mayores posibilidades y que están logrando puestos principalmente no están teniendo asambleístas teniendo hasta presidentas a nombre del feminismo entonces han tomado gran protagonismo gran presencia entonces esto tiene que ser parte del hegemonismo occidental eurocéntrico de este hegemonismo blanco y que como consecuencia es decir lo que va a pasar es que un grupo de mujeres privilegiadas van a asumir un rol van a tener una mejor condición el hecho por ejemplo que ahora digan hay mujeres ya millonarias como que ese fuera un logro para todas las mujeres porque hay mujeres millonarias ya dicen que bueno ya no hay solo hombres millonarios sino que ya también hay mujeres millonarias y así ahora también hay ya digamos están en la máxima dirección de los militares o de la iglesia es decir que van tomando control de las instituciones patriarcales o que van les van dirigiendo y también caemos en el mismo problema del estado creer que el problema es tomarse las mismas instituciones patriarcales y creer que desde ahí se van a hacer los cambios primero que no ha ninguna de ellas se ha planteado cuestionado a la iglesia como tal o al ejército como tal o a la policía como tal o al estado como tal o a la democracia como tal o al parlamento como tal no simplemente están contentas de que ya tienen espacio acción para ciertas mujeres pero eso no implica que va a haber un proceso de deconstrucción de todas esas instituciones sino que más bien se van a fortificar porque ahora ya no sólo hay hombres que están sosteniéndolo sino mujeres que están manteniéndola consolidando el mismo sistema entonces ya es grave es complejo como en el caso también decía de los indígenas que es lo mismo que ahora pensar que haya un presidente indígena o un asambleista indígena ya ya se va a cambiar o porque en el estado plurinacional se ponga la bandera indígena ya va a cambiar es decir estamos atrapados en ese las trampas y traumas coloniales y lo que lo que se puede hacer simplemente es repetir darse la vuelta jugar al juego de ellos estar acondicionados dentro de la misma estructura y como consecuencia quedarnos envueltos como como en el mismo disco rayando y sin poder salir sin poder en ver otros referentes otras otras formas entonces es por eso que resulta ahora como en el caso de lo que señalábamos de que la lucha al interior es más difícil con los indígenas es igual con las feministas es decir las polarizaciones internas que se dan entre los sectores populares es tremenda es una polarización que lleva a luchas fratricidas a combates entre el mismo pueblo entre las mismas mujeres entre los mismos indígenas que se se baten se dan durísimo por haber caído en estos ideologismos y cuál es el problema de haber caído en luchas sectoriales si por un lado las mujeres por otro lado los animalistas por otro lado los ecologistas etcétera etcétera divide y vencerás entonces entonces incluso la misma derecha promueve todas otro tipo de fundaciones o de organismos para les dan plata para que les contrarresten a los otros movimientos a las otras fundaciones y claro se están peleando entre ellas entonces como se pelea entre las feministas liberales con las feministas decoloniales y así entonces es haber caído en la trampa patriarcal y seguir por lo tanto reproduciendo lo mismo entonces de esto se han dado cuenta algunas mujeres y obviamente no quieren reproducir no quieren seguir el mismo juego no quieren manejarse desde las mismas categorías de epistemologías y reivindican por lo tanto otros procesos otras formas y eso nos parece saludable porque si no simplemente nos estamos estamos cavando la tumba por un lado y por otro lado y después se nos va a desmoronar y nos vamos a quedar atrapados entre nosotros mismos entonces de hecho es lo que está pasando en muchos grupos y de lo cual sigue sacando ventaja la derecha y además insuflando la derecha porque porque surgen por ejemplo estos grupos ultrafascistas ultranacionalistas a partir de querer contrarrestar estos grupos alternativos entonces más bien se les ha dado argumentos elementos para que antes ya que por ejemplo en el caso de España Vox no tenía ninguna presencia ahora tiene en Argentina acaban de sacar un 6% de en Argentina y así van abriéndose caminos igual en Europa en Francia están ahorita uno de sus candidatos está tomando gran protagonismo entonces estamos en una situación de de mucho más fundamentalismo a todo nivel y y por lo tanto se nos puede venir en contra por quedarnos justamente en estas visiones sectoriales y por partir fundamentalmente de los mismos valores eurocéntricos es decir si seguimos manejándonos desde esas mismas categorías es pues simplemente volver a darse con la misma piedra porque seguimos manejando con las mismas herramientas los mismos códigos los mismos parámetros que vienen desde el propio occidente desde la boca del monstruo y lo que vamos a salir es infectados así como la pandemia vamos a terminar todos infectados y como consecuencia enfermos entonces tenemos que eso siempre mirar de dónde vienen entonces si parte desde el eurocentrismo va a venir siempre afectado por esa misma condición porque están formados ahí aunque ya están reaccionados tengo constancia como tengo la suerte de ir a Europa entonces hay gente que está reaccionando y se dan cuenta como ellos también son envueltos y atrapados entonces por ejemplo el movimiento celta en Europa es bien interesante eso me gusta estos hermanos están ya también en otro nivel y están abrazando la alteridad y con ellos se puede dialogar caminar y hacer procesos entonces sí por ahí es la idea de ir yendo a las luchas epistémicas no solo quedarnos en las luchas puntuales de luchas en la superestructura como llaman los marxistas sino ir a las bases a la esencia que ahí se dilucidan y donde se logra realmente entrar a lo profundo y pretender de ahí por lo tanto hacer algo estructural algo algo de fondo si no son puros gatopardos es decir cambios para que no cambie nada alguien tal vez tiene alguna otra comentario pregunta bien parece que no entonces solo me queda agradecerles por su atención por su compartir y pues nos vemos la próxima semana que tengan un lindo fin de semana les abrazo hasta pronto gracias buenas noches chao 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 chao